Estos registros fotográficos muestran los trabajos que se adelantan en la vía entre la playa de Belén y Pedregal, que consisten en Placahueya, alcantarillas de 36 pulgadas, Voskulver doble 2x2, mejoramiento de la subrasante empleando material adicionado. En la vía Teorama-Convención se han invertido en alcantarillas de 36 pulgadas, Muro, Placahueya y la carretera entre Miracote y Jaboneras. En la vía Otaré-Convención, mejoramiento y conservación de las vías, la Y, entrada del primer municipio, mejoramiento de la subrayante empleando material adicionado, alcantarilla de 36 pulgadas, Placahueya, Bordillo, Andén y Césped. El proyecto hace parte del programa Progreso, Equidad y Paz del Instituto Nacional de Vías, aplicado por la Territorial Ocaña.